El presidente de México va con todo para devolver al pueblo de México el campo de golf del que ahora quiere adueñarse el millonario Ricardo Salinas Pliego. El campo de golf que Ricardo Salinas Pliego tiene por concesión se ubica en el boulevard Tangolunda en Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca. Su extensión es de 82.5 hectáreas, cuenta con tres lagos, pistas anchas y fue construido en el año de 1991. La concesión a Salinas Pliego tuvo una vigencia de 10 años desde agosto del 2012 y ya no es factible una prórroga, ya que el gobierno de Oaxaca señala que extrayan ilegalmente miles de litros de agua potable de los pozos con los que se riega el pasto del campo. El gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, comenta que el empresario tiene la opción de comprarlo o bien que el terreno se convierta en área natural protegida, lo que descarta por completo que la concesión pueda renovarse. Este gran campo de golf de Salinas Pliego fue rediseñado para contar con 18 hoyos por obra de Agustín Pizza, donde actualmente realizan grandes eventos y los costos para accesar a este campo de golf que actualmente está a cargo del empresario Ricardo Salinas Pliego van desde los 600 pesos hasta los 4.000 pesos. Como vemos, el empresario, dueño de TV Azteca, Electra y Banco Azteca hacen jugosos negocios con este campo, donde no pagan un solo peso para mantenerlo, al contrario, con dinero público se paga para realizar el mantenimiento de este campo de juego. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el campo de golf y la playa del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, en Huatulco, Oaxaca, es una concesión del gobierno que ya finalizó al menos hace un año, a pesar de los dichos del magnate y que pronto publicará un decreto para unir las dos áreas naturales protegidas que lo rodean y así incluir también este terreno, que será para el disfrute del público. Aunque no le guste al millonario Ricardo Salinas Pliego, el presidente de México también destacó que ya se tomó la decisión de que se convierta ese campo de golf en una reserva natural, en un parque, porque tiene una playa que queremos que sea pública, ya que el presidente está recuperando kilómetros de playas y además está por salir el decreto donde se declare reserva natural protegida para unir dos grandes reservas, unir el parque para el público y usar la playa sin costo alguno. Presidente, gracias. En otro tema, lo que tiene que ver con el campo de golf del empresario Ricardo Salinas Pliego y también con el complejo turístico de Bahías de Huatulco. En este gobierno ya se había concluido la concesión, sin embargo, se le extendió hasta 2027. Él ha mencionado que no la dejará hasta entonces y que, bueno, pues en este sentido, dado que es un territorio, una zona que estaría contemplada para mencionarla o nombrarla más bien área natural protegida, ¿qué es lo que va a suceder con este territorio sobre todo? Es eso que estás mencionando. Huatulco se está regularizando en general. Había muchos asentamientos irregulares y primero se decidió que todas las áreas naturales de Fonatur se convirtieran en reservas para el disfrute del pueblo, de los que viven en Huatulco, los que van de vacaciones nacionales, extranjeros. Ya las bahías, casi todas las que tenía Fonatur, son áreas naturales protegidas, todas. Ya se fue un decreto que se expidió. Y en una parte de los terrenos de Fonatur se está llevando a cabo una regularización para que la gente tenga, los que ya tienen su derecho adquirido, porque viven ahí desde hace tiempo, aunque no tenían sus documentos, sus escrituras, ya se está llevando a cabo un programa de regularización. Creo que para dos mil quinientas familias y se ha hecho con la participación de la gente muy bien, enfrentando algunos obstáculos de líderes nylon. Pero la gente es ahora el pueblo, el motor del cambio. Entonces, están ayudando, ya se están haciendo las escrituras para dos mil quinientas familias. En lo que es este campo de golfo, este campo está en medio de dos reservas naturales protegidas. Entonces, como se venció el contrato, o sea, porque tú estás hablando de que se amplió. No, se venció el contrato y no se amplió. No fue hasta dos mil veintisiete, lo que pasa es que es lo que menciona también el empresario, que sí se le dio la concesión. Sí, pero no es así. O sea, ya está vencido el contrato. Entonces, no se renovó porque se les planteó que se iba a hacer uso del terreno y que si ellos estaban interesados se iba a elaborar un avalúo. Se elaboró ese avalúo y ellos no aceptaron el precio del avalúo. Y se consideró de que ya no era conveniente entregar el campo de golfo en concesión porque no recibía nada Fonatur. Al contrario, se le tenía que pagar servicios. O sea, era un mal negocio público, pues. Y acuérdense que nosotros estamos aquí para defender lo público y los únicos negocios que nos deben de importar son los negocios públicos. Entonces, como ya no quieren adquirirlo, que eso de los 500 millones lo íbamos a utilizar para los uniformes escolares de todos los niños de Oaxaca y ya conseguimos lo del presupuesto para los uniformes que vamos a entregar a todos los niños de Oaxaca, ya se tomó la decisión de que se convierta ese espacio en un parque, en una reserva natural, porque tiene una playa que queremos que sea pública. Porque otra de las cosas que predominó durante el periodo neoliberal es que todas las playas públicas se volvieron privadas y nosotros estamos recuperando kilómetros de playas para que la gente pueda disfrutar del mar. Entonces, está por salir el decreto donde se declara reserva natural protegida. Para que se aplique, para unir dos grandes reservas, arreglarlo como un parque para el disfrute de todo el pueblo y utilizar la playa pública. O sea, que en ese plan todavía podrían estar seguras las asociaciones de promoción turística que pudieran seguir teniendo beneficios. Las asociaciones de promoción turística. Todas. pero en el caso del empresario que ha dicho que no va a soltar el campo de golf después de 2027 no van a entrar en una pugna entonces porque usted menciona que no se extendió y ya está declarada área natural protegida. Está por declararse. Está por declararse. Sí. Pero no va a haber ningún problema con el tema de que… Puede haber porque todo mundo tiene derecho a inconformarse. Estamos hablando de los jueces. ¿No? cómo actúan pero legalmente ya no hay contrato porque ya se venció. Fue una concesión que se otorgó y se venció la concesión o sea el término o sea el término de la concesión creo que el año pasado o el 22 o el 23 entonces ya no se renovó. porque él dice que sí. No sé. No sé cómo. No. Creo que ellos están planteando pues una especie de derecho de posesión o de antigüedad algo pero no hay concesión. Y se va a proceder de esa manera. No se va a proceder a la o Gracias por ver el video.